¡America! ¡America! ¡Esta vueltecita! ¡Esta vueltecita sensual! ¡Y lo cantamos! ¡Junior! Tanto su fuerte Que esta desventura Por aquel amor Y de tu amargura Y de tu deseo Y de tu amor Tanto resistí Por tu amor por ti Ahora ya vivo Todo lo expliqué Luchando por tu amor ¡Yo sé que se la sabe! Como la ceniza Que desde el pasado Nuestro amor Se acabó Por tanto Como la ceniza Que desde el pasado Nuestro amor Se acabó por tanto La esperanza Que el amado Amor Que tan solamente Quedan cenizas Cenizas de amor Y eso es lo único recuerdo Tanto su fuerte Que esta desventura Por aquel amor Por aquel amor De tu amargura De tu amargura Y resentimiento No Ando resistí Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ahora ya vivo Todo lo expliqué Luchando por tu amor ¡Arriba! Con la ceniza Con la ceniza Que desde el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas De el amado Con la ceniza Que desde el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas De el amado Solo cenizas Solo cenizas Así es Solo cenizas Quedan este amor ¡Habla Junior! Ese amor Se marchó Si uno carritos ¡Pero que así! Y lo guarda Gran paraón internacional A lo que estamos todos juntos Como la ceniza Que desde el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas De el amado Como la ceniza Que desde el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas De el amado . Que sentí miedo ¡Uh! Solo voces mil Y pa' grande Por otro cariño ¡Es la Vueltecita! ¡Es la Vueltecita! ¡Uh! ¡Es la Vueltecita! Y la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Sensual Salud, salud, la cervecita por el fondo Rico ¡Vete! ¡Sobre a ti! ¡Vete grande! ¡Qué bonito recuerdo! Y para el bloque ¡Los Caricini! ¡Donde? ¡Arriba! ¡Vuelve hasta arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano está arriba! ¡Eso! ¡Vuelve hasta arriba! ¡Vuelve hasta arriba! ¡Vuelve hasta arriba! ¡Vuelve hasta arriba! ¡Esa muestecita! ¡Esa muestecita! ¡Ey! ¿Qué pasa con la vida? ¡Esa muestecita! ¡Esa muestecita! ¡Vuelve hasta arriba! ¡Vuelve hasta arriba! ¡Vuelve hasta arriba! Como dice Eso tú querías Eso tú esperabas Ahora estás llorando Ahora estás llorando Eso tú querías Eso tú esperabas Ahora estás llorando Ahora estás llorando Ahora mujer Y la palma está arriba La mano está arriba Palma está arriba Y la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Después de todo lo que has hecho A ver, maldita Ahora regresa Y siempre te opina Ya no quiero verte En esta vida Todo se va a caer Maldita Pero yo te pido Y siempre te pido Como dice Eso tú querías Eso tú esperabas Ahora estás llorando Que ahora estás pagando Eso tú querías Eso tú esperabas Ahora estás llorando Que ahora estás pagando Eso tú esperabas Eso tú esperabas Ahora estás llorando Que ahora estás pagando Eso tú esperabas Eso tú esperabas Eso tú esperabas Ahora estás llorando Que ahora estás pagando ¿Qué suerte? ¡Qué rico! ¡Malmas arriba! ¡Qué! ¡Malmas arriba! ¡Eso! ¡Malmas arriba! ¡Chicas! ¡Esa vuestecina! ¡Esa vuestecina! ¡Esa vuestecina! ¡Esa vuestecina! Oye, qué rico, ¿eh? ¡Muévete! ¡Ey! A ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Muévete! ¡Paraón, para vos! ¡Oye, qué rico! ¡Esta noche está loco del gran paraón! ¡Sortinose, estás! ¡Amélica! ¡Esa vuestecina! ¡Esa vuestecina! ¡Esa vuestecina! ¡Esa vuestecina! ¡Esa vuestecina! ¡Esa vuestecina, mi amor! ¡Anda! 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 Muchísima vida me amanece Con un toque más mi cabello Siempre me juzas con mentiras Me no quiero desayarte Mientras que tú me cante Pero sigue con lo mismo Solo a ti puedo robar Pero a ti me pucatás ¡Esa vuestecina! ¡Búscate! 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 ¡Búscate otro amor Mujer maldita ¡Tiro Junior! ¡Ya me cansé de tu amor! ¡¿Cómo?! ¡Búscate! 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 Búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte tu amor Búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte tu amor ¡Haz así, haz así, haz así! ¡Así mi amor, de Bolivia! ¡Para el mundo entero! ¡Colombia que nos caracteriza hoy, mañana y siempre! ¡Eh, muchas gracias, amigo Pérez! A ver cómo lo bailamos, cómo lo gozamos ¡La familia Lobera! ¡Eh, eh, familia Lobera! ¡Ya, eso! ¡Familia Lobera! ¡Arriba la familia Lobera! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!